Debido a la serie de dificultades financieras del Gobierno del Estado, se ha retrasado el pago de las pensiones a los adultos mayores. Sin embargo, se están buscando los mecanismos para pagar los bimestres pendientes del 2019 a los municipios del norte del Estado. La directora del Instituto de Apoyo a Adultos en Plenitud, Blanca Estela Acevedo Gómez, informó que el padrón de beneficiarios de los 10 municipios es de 3,500 adultos de 60 a 64 años de edad. Sé que muchos adultos, porque nos están llamando, que si cuándo se va a pagar. Aún todavía no tengo el día, pero he estado gestionando y de lo que toca de nuestra parte ya dependemos de finanzas. Una vez que a él le llegue el recurso, pues nos lo va a hacer entregar para hacerles llegar de inmediatamente a nuestros adultos. Y por única vez vamos a pagar en efectivo porque también estamos mirando que nuestros adultos tengan más beneficios con la tarjeta que ellos tenían, porque cuando tenían su tarjeta y que a veces la perdían, esa tarjeta tenía un costo. Entonces nosotros estamos mirando con qué banco vamos a trabajar para que no tenga ningún costo y además tenga más amplitud de que ellos puedan en cualquier lugar poder retirar sus recursos. Mencionó que el año pasado solo se pagaron tres bimestres a los adultos de los municipios costeros, incluyendo Ixtlahuacán y Minatitlán. Pero existe el compromiso del gobierno del Estado de cumplir con esta pensión alimenticia. Además, los diputados aprobaron 21 millones de pesos para ampliar las pensiones a adultos de 65 a 68 años a partir del 2020. Y nosotros nos dimos a la tarea de ver cuántos adultos con muy bajos recursos necesitaban esta pensión. Y estoy contenta porque los diputados aprobaron 21 millones de pesos para apoyar este sector que es bien importante, los adultos mayores. Vamos a apoyar alrededor de 900. Además, Acevedo Gómez mencionó que continúan entregando prendas abrigadoras en las comunidades rurales y en algunas colonias de la ciudad conurbana de Colima. Agradeció la disposición de la gente de donar abrigos, cobertores y ropa en buen estado para apoyar a los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza. Noticias 12.1 Marcos Rivera